Muy buena gente, sean bienvenidos a otro video de Carlos Booty, yo sé que les gusta mucho por eso lo sigo haciendo En el video de hoy chicos les voy a seguir mostrando, yo estas partidas las jugué seguidas pero se las voy mostrando en diferentes videos porque obviamente no quiero meter todo de un solo golpe, espero les haya gustado el video anterior del squad y como les he dicho siempre lo hago con mucho cariño, me gusta el juego, la verdad es uno de los juegos battle royale que me gusta lo siento tranquilo, bastante intenso, bastante bueno, bastante detectivo para muchos, en fin, etc. En esta partida vamos a ver como pasamos de una zona boscosa a una zona desértica, es de las pocas veces que me ha tocado pelear en una zona desértica donde casi no hay casitas donde defenderse, me han pasado algunas situaciones muy complicadas pero bueno no pasa nada llegamos al final y logramos ganar la partida, vean como lo logramos, espero les guste, soy Vir y les dejo en el video sin antes decirles suscribanse, comentan y compartan el video para que siga llegando más gente al canal lleguemos a esa meta de los 1000 que es mi sueño, por ahorita mi sueño vano sencillo que tengo del canal y sigan disfrutando del video, gracias a todos los suscriptores que siguen con nosotros no se les olvide por favor, lo voy diciendo desde ahorita que para mi cumpleaños en marzo vamos a traer algo especial por mi cumpleaños y espero les guste soy Vir y los dejo en el video, diviértanse, nos vemos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo hay dos equipos que están llegando a la victoria. Solo hay dos equipos que están llegando a la victoria. Vamos, suscríbete, deja un like, comenta, comparte.